Sí, a mí no me sorprende. No me sorprende de en el momento grave institucionalmente que vive la Argentina desde que asumió este presidente y que lo venimos advirtiendo desde mucho antes, ¿no? Yo siempre digo que qué podíamos esperar de un presidente que hacía campaña con una motosierra. No podemos esperar que se transforme después. Lamento para aquellos que creían y votaron de esta forma que solo era la campaña y que no iba a cumplir con lo que decía. No se podía transformar después en una hada buena con una varita mágica. Todo el contrario. Estamos en un momento institucional de la Argentina de extrema gravedad institucional. ¿Por qué? Porque tenemos un presidente absoluta y totalmente desbocado que ya no solamente va contra una artista que opina diferente, que no solamente va contra el poder legislativo calificándolos como nido de ratas, sino que ahora también va contra las provincias argentinas. Porque esto no es ir contra un gobernador. Y además, lo llamativo de esto es que la rebelión es de un gobernador y de gobernadores que se puede decir son del mismo palo del presidente. Es decir que acá, el presidente, los medios que lamentablemente están acompañando esta riesgosa movida institucional y, reitero, peligrosa para la República, no podrán decir que es el peronismo el que le está poniendo palos en la rueda. ¿Por qué? Porque hay un riesgo institucional, porque hay un presidente que está dispuesto al todo o nada, para él la palabra diálogo en democracia no existe y lo comprueba todos los días. Entonces, es un presidente que está jugando a todo o nada, que busca disciplinar, que lo único que le interesa es disciplinar a todo un país detrás del único objetivo, el único objetivo que tiene este gobierno, que es llevar adelante el tremendo ajuste fiscal que está haciendo. Porque ahí mismo hemos visto esta semana cómo se han incrementado los problemas sociales frente a una ministra que está desactivada, que no está ejecutando ninguna de las partidas presupuestarias y vemos cómo crecen las colas, como mostramos esta semana en C5N, cómo crecen las colas frente a los comedores comunitarios.